En las últimas horas se ha dado a conocer las personas que han sido suspendidas en la empresa nacional de energía eléctrica para Olanchito. El gerente de esta oficina nos habla cuáles son esas personas que han sido suspendidas por parte de la empresa. Sí Mario, realmente sentimos mucho lo que está sucediendo en la empresa. Claro, a veces son cuestiones necesarias para el cambio estructural que está sufriendo la empresa, pero lo que no nos gusta es que se esté despidiendo a personas que han cumplido toda una vida con su trabajo, como ser nuestra aseadora Doña Alba, que es una persona que llega primero que todos nosotros aquí a la oficina. Cuando yo llego a las 7 ya está aseado todo ese salón y pues atenta, servicial, y sin embargo el día de ayer cuando me enviaron de Tocoa el listado y la veo, todos nosotros nos sentimos bien consternados porque nunca esperamos que ella pudiera salir en ese listado. Los demás pues, Ovidio, nuestro jefe de cuadrilla, él ya había creo metido papeles para su jubilación y creo que en este momento él va a viajar a Ceiba para que procedan a hacerle los trámites de su jubilación y pueda jubilarse correctamente. Ahora, si él pidió la jubilación, ¿por qué viene esta lista de suspendidos? Bueno, eso es lo que nosotros nos preguntamos, el por qué hay situaciones que se están dando, cuando vaya para el caso, estamos notando nosotros que el jefe de área, el ingeniero Ávila, viene, está suspendido y viene por Olanchito. Otro muchacho que el licenciado Roger, creo que se llama, también, él viene suspendido y aparece por Olanchito también. Entonces, no sabemos, hay otra persona que estaba trabajando en Tocoba y aparece por Olanchito, no sabemos qué es lo que está sucediendo. Ya son dos las ocasiones, en Ceiba, en la pasada, en la primera ocasión de entrega de estos despidos, no despidos, va, suspensiones. Despidos indirectos. Exacto, despidos indirectos. Me entregaron un listado de cinco personas, cuando yo lo veo, entonces le dije al sugerente que esas personas no trabajan en Olanchito, que no son de Olanchito, confirmé inmediatamente con el alcalde de Arenal, para ver si eran vigilantes que estaban trabajando en biomasa, y él me manifestó que no conocía a ninguna de esas personas, a saber de dónde eran, y, pues, en ese momento nos sentimos tranquilos porque no hubo ningún despido indirecto, como tú lo dices, acá en Olanchito. Ahora, Efraín Santos Sevilla Ordóñez, él es el explicista de transmisión, él también, ¿por qué, Seba? Bueno, creemos que Efraín es por la edad también, por el tiempo que ya tiene para poderse jubilar, pero en ese aspecto sí no puedo yo meterme porque él pertenece a la cuadrilla de transmisión, dependen de San Pedro Sula, lo único que su oficina la tienen aquí dentro de las oficinas del sistema eléctrico de Olanchito, pero no dependen de nosotros, ¿verdad? Las órdenes ellos las reciben directamente de San Pedro Sula, así que no puedo decirte más sobre Chin, como cariñosamente nosotros le decimos. ¿Se puede revertir esta ordenanza que se envió? Creemos que sí, creemos que sí, que cuando se cumplan tal vez los 120 días, probablemente se van a reintegrar algunas personas que se han cometido errores, como por ejemplo el error que están cometiendo con Doña Alba, yo tengo la esperanza, ahorita no puedo hablar por ella porque, bueno, todo el mundo más bien anda, sálvese quien pueda, así que incluso los jefes en Ceiba, pues también están en alas de cucaracha también, y nosotros aquí pues también estamos esperando que en cualquier momento nos digan, bueno, la empresa nos diga, bueno, ya no necesitamos su servicio, aquí están sus prestaciones, entonces pues vamos a buscar qué hacer a nuestros hogares. Las personas suspendidas por la empresa nacional de energía eléctrica para Orlenchitos son Alba Marina Figueroa Andino, Aseadora, el señor Santos Efraín Sevilla Ordóñez, electricista de transmisión, y don Ovidio Guzmán Sevilla, jefe de cuadrilla, son las personas que han sido suspendidas, dice la ENE, por cuatro meses, pero muchos manifiestan que es un despido indirecto. Mario Cano, Noticias, Canal 32.